Música Hola mi gente de Youtube, estamos nuevamente otra semana con ustedes Dándole lo mejor para ustedes, porque si, ustedes se lo merecen Y este es un nuevo tema que les traigo Señales de que un hombre es demasiado celoso ¿Cómo saberlo? Pues, síganme Ya no puedes salir ni a la esquina, porque enseguida te hacen una escena de celos La sola idea de que otros hombres pongan los ojos sobre ti, ¿lo vuelven loco? Tampoco puedes salir con tus amigas porque según no pasas demasiado tiempo con él Y prácticamente tienes que revisar tus mensajes frente a él para que pueda quedar tranquilo Si estas situaciones describen a tu novio y no tienes motivo para que él actúe así Abre los ojos Es demasiado celoso Los celos son normales, hasta algunas veces necesarios Pero cuando se van a los extremos, puede causar una relación enfermiza y dañina Te lo digo por experiencia propia, porque yo también fui así Primera señal ¿Es posesivo contigo? Un novio posesivo tiene necesidad de saber dónde y con quién estás Te llama cuando estás con tus amigas, cuando estás trabajando, cuando duermes, en todo momento Y no te sorprendas si algún día revisa tu celular Segunda señal Te mira fijo cuando interactúas con otra gente Cuando vas a una reunión o a una fiesta, te hace sentir observada y controlada Para que no hagas nada que pueda molestarle Vaya presión, ¿no? Ha de ser duro, ¿no? Tercera señal Critica a tus amigas Si nota que sales mucho con tus amigas, encontrará la forma o algo para que dejes de hacerlo ¿Sí? Hablará mal de tus amigas Digamos que de por sí, a un hombre celoso, no le cae bien de que salgas con tus amigas Cuarta señal Se enoja con facilidad Si te pones algo que a él no le gusta, te hace cambiarte Y te hace que te pongas algo que a él le guste Te ve conversando con un amigo y ya es motivo de discusiones Quinta señal Quinta señal Pones su mejor cara cuando hablas de otro Presta mucha atención a su rostro cuando le cuentas lo buena que fue una persona contigo O cuando hablas bien de otro hombre que no es él En serio Presta mucha atención a su mirada Si está serio es porque no le gusta para nada lo que le estás diciendo En serio No le gusta para nada Digamos que no le convence que tengas vínculo con otra persona que no sea él Otra señal Es que cuando otros te ven atractiva Él se enoja En lugar de sentirse halagado por estar con una mujer atractiva a los ojos de los demás Si un hombre le comenta lo linda, simpática y atractiva que eres Enseguida le viene un ataque de furia Hay que superar esa barrera entre los dos Siempre con comunicación Bueno Y esto Ha sido todo Esto me lo estuvieron escribiendo en redes sociales Y cumplí 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 Por fin Por fin Por fin Cumplí Gracias en serio Por estar escribiendo en redes sociales Por decirme muchas cosas bonitas En serio Gracias Gracias Y espero que te haya gustado muchísimo este video No te olvides de regalarme un like No te olvides de suscribirte aquí abajito Se encuentra el botón suscribirse Así que puedes suscribirte ahora mismo No te olvides Y No te olvides de compartirlos Con tus amigos Tus vecinos Con todas las personas que tú quieras Así llegaremos a más personitas Que puedan suscribirse a este canal Y seremos una gran familia Así que no te olvides Nos vemos Chao ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!